Qué gusto compartir una vez más con todos ustedes, mis queridos amigos, y hoy para hacerles una gran invitación. El día 17, viernes 17 de abril del 2015, estaremos en el mejor sector de Quito, la Plaza Foch, la zona rosa aquí en el sector de la Amazonas. Les hacemos una gran invitación para que acudan porque vamos a tener grandes sorpresas. Estaremos con Ecolabers Producciones de Luis Berresueta para Ecomante de Internacional. Toda la gente que quiera enviar un saludo a sus seres queridos allá en Nueva York, háganse en presentes. Además, que Quienes Habla, Tiara Álvarez, estará presentando una primicia artística ahí en la Foch. Les esperamos a partir de las 9 de la noche. Un gusto. Y no se olviden de visitar nuestra página www.ecuamantv.com. Los esperamos.